Están perfectos para una amistecita, que van a dar el rostro y el rostro que ya está por fin. Así es. Y llega uno en el pancito que les gusta mucho a todas y a todos ustedes, que juegan con sus orecitas. ¿Quién es? ¡No los escucho! ¿Quién es? ¡Dios! ¡Eso, muy bien! Con esta textura que rabia el mundo, el mensaje que da también a través de esta película, que ya no fue en la batalla, este amor de comprensión, y da mucho sentimiento hacia nuestros semejantes. Dejamos a su mamá. ¡Vamos a su mamá! ¡Vamos a su mamá! ¡Hola, Dupo! ¿Cómo estás? Bienvenido a su mamá, Dupo. ¡Más de por estar aquí! ¡Aquí va, Dupo! ¡Muchos pequeñitos querían ver! ¡Me puedes ir a hacer un chavuzón a los batiaños! ¡Se marina la paz! ¡Se marina la paz! ¡Se marina la paz y nada menos que... ¡Los personajes de... ¡Ellos son los personajes de Proce! ¡Sin! ¿Les gusta conocer? ¡No nos escuchen! ¿Les gusta conocer? ¡Hola, hola! ¿Cómo estás, soldados? ¡Con cuidado! ¡No te vayas a derretir o la... ¡Hola! ¡Por que se hace mucho calor, eh! ¡Sí, aquí está como... ¡Muy rico y a un sueltito! ¡Cálido, húmedo! ¡Y bueno, hola! ¡No puede estar aquí! ¡Tal vez se me la tituló! ¡Ah, no! ¡Mejor! ¡Pero viene también la princesita Elsa! ¡Muchísimas gracias! ¡La princesita Elsa! ¡Bienvenida Elsa en siguiente! Y bueno, pues miren otros personajes en sus caricaturas favoritas. Hace rato les platicamos. ¿Alguien sabe quiénes son? El número. ¿Quiénes son? ¿Tienes el número? Sí, sí. Así es. Tienen también... Así es, muy bien. Tienen con Tito, junto con Chifla, Señora Fox. No sé, querías ahorita, ¿se puede decir? Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vende aquí. ¡Tú lo dijiste! Y miren a Bella y la B.S., mira. ¡Adiós, Bella! Oye, miren tú ahorita el rojo de iluminado. ¿Se acuerdan de lo que tenía que ser la última ruta? Así es. Así es, y tendrán encontrar el amor antes de que se cayera el último métalo. Así es. Y nos enseña a que la belleza interior es la que más importa. ¡Mira con los personajes! Y llegas bien, y llegas ya a mí. ¡Maléfico! ¡Maléfica! Una sonrisita, Maléfica. ¡Anda, Maléfico! Yo no lo pongo poniendo, leo pa' nada, pa' nada. ¡Anda! Y llegas con la voz, ¡cuidado! ¡Maléfica! ¡Maléfica bien arrogada y se parece que es el dragón! ¿Y sabes quién viene arrogada? ¡Ursula! 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 ¡Hola bien! ¿Cómo estás? ¡Bienvenidas! ¡Ursula! ¡Ursula! Vamos a escuchar la siguiente canción. 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 ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Pedro! ¿Quién es? ¡Pedro! Así es, es Pedro. ¡Pedro! 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 ¡Pedro!